Aprueba este ayuntamiento en su pleno el interés público y social de la obra tan importante para nuestro municipio... ...que es el asegurar el abastecimiento de agua al pueblo. Todos los crecimientos, todos los desarrollos futuros se basan en las obras de esta tubería... ...que alimentará desde Marbella, traerá el agua que sea necesario al municipio de Ojen... ...y que este pleno ha aprobado el interés público y social de estas obras. Recientemente, hace poco, también por Manco Unidad se aprobó esta misma iniciativa... ...y queríamos por parte del ayuntamiento, además de los años que lleva este equipo de trabajo... ...este equipo de gobierno trabajando para estas obras sean una realidad... ...recordamos que sin costo ninguno para este ayuntamiento, con una obra de inversión... ...de más de 5 millones de euros, que traerá el agua desde Marbella a Ojen... ...para cuando sea necesario y sobre todo para los meses de verano... ...donde se tira casi todo el agua del manantial actual... ...que pueda haber unos recursos suplementarios para los regantes de las huertas. Así que creo que es una obra importante, creo que es importante también que todos los grupos... ...por fin, todos los grupos políticos en este ayuntamiento... ...han visto la utilidad de estas obras que ya el equipo de gobierno... ...lo había visto hace ya años y que llevamos trabajando en ello.